Eh, que haces acá, todo tipo de loco, me tenés la boletina, ¿sabés cuánto retoma hice de la concha de tu hermana? Eh, pará, si te van a hacer una puta que no, que no darudito la poronga esa ¿Qué poronga? ¿Qué poronga? ¿Vos sos loco? ¿Vos sos loco? ¿Venís a mi casa a tomar el pelo? ¿Vos sos loco? Eh, pará, si, eh, pará, si, yo no te hice nada, no te pedí 100 mil dólares, no te hice nada Nada Bueno, está bien, bueno, está bien, ¿qué querés? ¿Qué querés? ¿Para qué viniste? Vine a decirte que tenés que, tenés que soltarte, boludo, que tenés que empezar a gritar, nada, o sea A gritar, a gritar, pero, que vos sos loco, vos, acá no hay vecinos, que te doy vida de la pipa, que te doy jodas, no sé Pero vos, ¿qué te crees? ¿Vos qué te crees? Bueno, pero, no te escucha nadie, o sea, prudente, nada, o sea, o sea, vos me entendés ¿Vos sabés que sí? Ahora que lo piensas tenés razón Pero bueno, no es fácil, ¿sabés? No es fácil Bueno, bueno, brother, te agradezco que me hayas prestado atención, nada Ah, nada, nada ¿Y si no es nada para que a mierda hablas? ¿Sabés qué? Hace mucho que te lo quería decir Vos y tú nada me tenés podrido, así que vos y tú nada te pueden ir a la mierda Porque ahí por lo menos es algo Ay, qué bruto, qué parada ruda, por Dios Por Dios Bueno, sí, la vida no es rosa, ¿eh? No es rosa, la vida Chau Gracias